hola chicos estamos aquí en un nuevo video estamos aquí una vez más en tunerime y estaremos jugando aquí los juegos del hambre que es el primer video que nos voy a subir y en esta ocasión estamos con Juan saludos no soy Juan ya corta el video este hola amigos de youtube estamos aquí una vez más en el canal de tunerime y esta vez estaremos jugando a los juegos del hambre que es la primera vez que vamos a jugar estamos en esto que se han tomado con Dashmo que chicos aquí Dashmoen bajándome un video al canal del señor tunerime para jugar una nueva partida esta vez de los juegos del hambre en el cual yo soy muy muerto pero igual le dije a tuner vamos a jugar a los juegos de la mortalidad vení vení rápido vení estoy acá estoy atrás bueno chicos como ven estoy subiendo últimamente el intro y al que quiera me puedo pedir en los comentarios te perdí de vuelta que gil estoy en el camino vos te vas a la pollana y no se donde mierda estoy en el camino ese donde estaba en el medio bueno nos separan y despues nos juntemos en el medio bueno me voy a la china la china no me encontré un castillo super chonto bueno chicos ya llegamos a los 30 suscriptores les doy muchas gracias por haberse suscribido y por ver el video así que bueno gracias se están sentados muriendo ahí como mira aquí hay una popa mira acá vive la princesa super sexy de las cuentas de hadas acá viene la princesa super sexy de las cuentas de hadas acá viene la princesa super sexy de las cuentas de hadas ya estamos en la batalla final ya estamos en la batalla final nosotros dos si bueno pues no nos matemos no hay mas esto también yo estaba en el castillito de lo mas comun corriente ay volví a un lado un segundo un error estamos al lado hola hola me esta matando a la puta que los repario bueno bueno chicos vamos perdon por si escuchan clics no están escuchando pop corn ah que no te mate el poder mira que laazo a mi me llegan a matar y me corto los huevos donde esta no se estoy acá hola estoy acá no me mates no no esta a ningun lado ay 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 no esta a ningun lado gil yo esta a ninguno yo estoy en nomas contra este No, yo también estoy No, no estás, ni siquiera estás No, me mató Ve, ahora estoy yo con él No, me mató Ya estamos en los espectadores Ganó este Yo sigo vivo No, mira, mira, pone doble paso Ah, si puedo volar Bueno chicos, quedamos segundos Bueno chicos, estamos aquí en la segunda partida Queremos No vaya al medio No vaya al medio, que va toda la Peña ahí Todo con el chuña Esperame No te vayas la pronga Ya no te Ya me voy con esta chica Se van a hacer cocina A ver Esperame, hijo de puu Hijo de puu Me está matando el No No, corro, corro, corro Como mi chota Me escondí en el agüita Ah, hijo de puu Corre chancho, corre, apurate Ahora se murió un gato El otro pelotudo Corre, corre Corre, corre, corre Me sigue la chica esta Con la espada de diamantes Ay, vos crees que era tu novia Tu ayuda No amorita, no me quisiste para cagarte Cagarte Si tu vas a complacer Listo, ya no me sigue Voy a comer Ya no, ya Ya le voy No te veo A ver, ya te busco Yo te busco Y ando en mi chonchon Yo te busco ¿Estoy vivo? No ¿Ya cortaste? No, no, no estoy vivo Si, si vivo vivo ¿Cómo era para buscar? ¿Qué tenía que hacer? Si, no era un bicho caja Acá estamos hablando de una pelea Rehempica Rehempica ¿Sponsiorista? Adiós, 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 adiós Mi capo, mi capo, mi capo, mi capo No Bueno, ¿Dónde estaba? Yo estoy acá No tengo un caballo Yo estoy acá en el arco del hielo Me voy a matar, caballo Ay, asesinos, puta Viste que hay unas cabañitas Así como, ah, mira que hay una iglesia Viste la iglesia judía acá Bueno, la sinagoga, bueno, ahí estoy yo Ay, sí, como se llama por pedazos Ay, qué bonita la sinagoga Me voy a entregar, me voy a entregar el demonálogo Ay, mira la sinagoga, qué bonita No sé dónde está hielo Voy a la sinagoga Por acá, a ver qué hay un cojo El primero que quieres que agarro Sí, sí, por hielo Por pedazos, para de la puta Soy cormoves y a mí me gusta la chupa ¿Qué? Ya no puedo correr Puta vida, con el hambre que tengo Es que estamos en los codos del hambre Ajá Ese chico de haberse pasó todo el día de su vida Haciendo esta muracha de cristal, ¿no? Te digo, no Tiene un arco de encantado Con poder uno Bueno, te felicito, te felicito Gracias, gracias Tiene una forma de polla este muro Ay, 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 cacha corazón Ay, ya no veo mi aldea Quedamos, ¿cuántos quedamos ya? Cuatro quedamos En treinta segundos Ay, yo te viendo No, la lucha final comienza en diez segundos Ay, de fe En cinco No, tengo dos corazones Me rematan en la lucha final De un segundo y ya comenzó Y yo me morí Me morí Me caí a pena un poquito Y me morí ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas acá la lucha final? Yo estoy volando ahí arriba Ah, bueno, estás ahí Bueno, chicas, vamos a la tercera partida Entonces Bueno, chicas, estamos aquí en la cuarta, creo Y acá, ¿por qué me meto por acá? Si no hay nada, no hay nada Sí, sí, por eso es lo que yo me pregunto Ah, por acá, por acá, por acá, sí ¿Dónde estás? Atrás tuyo No, mentira, ya te pegué de vuelta Ay Andaste por el caminito ese que lo pasaste Bueno, ya Ah, Jesus Christ Ahí voy al caminito No, 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 deja ¿Por qué no? Ay, estás ahí, estás Te veo Ya no te veo Está depresiva la lluvia Vení Ah, ya te vi Espera, espera que yo soy de Japón ¡Mustida! Y usted tiene una polonga más grande que mi polonga ¿No lo viste a este cofre? ¿Qué? Está buenísimo el cofre Ay, sí Buenísimo Y ahora no puedo subir Oh, mira, no puedo ir a la plancha No puedo subir Ay, ver qué es de la, en la, en la, en la, en la, en la fuente ¿Quiere que te ayude? Dale, vení Es que no tengo nada para romper Estoy rompiendo acá Gil, ¿qué haces? Salí Ay, no, no pegué Ya era solo una prueba Para ver si estaba bien Pero tengo que ir, Gil Estaba rompiendo A ver, golpeame Bueno, ahí te estoy rompiendo Yo también A ver, golpeame Golpeame Desde atrás mío Desde atrás, desde atrás Desde ahí Claro Golpeame y yo salto En 3, 2, 1, golpeame No, pero, golpeame desde acá Desde este bloque Dale Vale Vale, golpeame No, ¿qué haces? Desde este, desde este bloque ¿De cuál? ¿De qué estoy rompiendo? 3, 2, 1, ya Golpea Golpea Pero ya me cae con vos, Gil Estoy pegando Ahí está, gracias Ahora rompela, rompela Por mí Vete a agua Que sube No Vos saltás así con el agua Y yo te golpeo Ahí está Así saltar el agua Vamos, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, chicos Lo iba, vos queda para siempre ahí Pero estamos Haciendo una tenka Tení jacaponesa Té chino pa de arrear Vení, ¿dónde está? Acá está, vení Vení por el agua Ahí voy Ahí voy, estoy yendo Estoy probando nuevas expectativas japonesas De cómo tener hijos Tengo manzana y oro Bueno, ya me das Deja de chorriarte las cosas de los cofres Pues, yo también quiero algo No ¿Voy a matar a la oveja? No se puede Ya sé, pues Gil No sé, pelotón Sí, parece Mira, solo hay seis jugadores Y uno solo está viéndonos Espérame, pues Gil Jesus Christ Ya se termina acá el mundo Hay un cofri Se ha ido Se estoy pegando Pero está el espectador Ya sé Pero tu voz no No me ve a mí O mierda Ya estoy chupando Bueno, yo me voy Chao Adiós Mira, me voy a la torre de la punta Que parece un P*** Acá en Japón Viva la chota de Japón No, mancha Mira, estoy arriba Bailando un stripper Acá hay una Toda una espada de piedra Y toda una diamante Es súper especial Bueno, me voy Chao Adiós Y ya no puedo salir Hasta que el último No está Ya es durando Así que voy a cortar Alguna parte Sí, porque Da vergüenza Pero bueno Da vergüenza Dice el pelotón Sí, la torre de los penos No estaba bailando El stripper A ver Vamos a subir Esta escalera Estamos en Tranquilán Calagandam China es Chino Ajá Mi pollo No 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 Tengo un par De textura Muy piola Arre piola Sí, re yuto Oh, soy yuto Oh, será yuto Bueno, en realidad Ninguno de los dos Somos yuto El único yuto Que conozco Es una persona Que no la puedo nombrar Por youtube Porque se va a ofender Y no podemos Ofender a personas Por youtube Vamos a encontrar Las pelotas Del son Bueno, chicas Me morí Porque me caí De re alto Estaba haciendo El cuartón Yo estaba Y cuando estuve Pecador ¿Me podés ver a mí O no? No Estaba re motivada Y creía que iba a llegar Y me caí Ay, me morí Bueno, chicos Estamos aquí En el final Ay Se salió todo Porque se me había ido Al internet Y yo dije No sé Por eso No pude Y bueno, chicos Ya nos vamos Adiós No, te caíte Igual necesidad Chao S ¡Suscríbete al canal!